muy buenas caballeros y amazonas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hace una semana hice aquel vídeo de el apoyo hacer parties que estaba recibiendo nintendo que no es una invención es una realidad está recibiendo muchísimo apoyo hacer parties sobre todo principalmente de veces da me sorprende mucho puesto que veces da nunca había desarrollado hasta ahora para nintendo y sin embargo ahora se ha volcado pero muy fuerte y además han hecho declaraciones sobre que van a seguir el apoyo y que está muy ilusionado con la consola y alegro no porque juegos de party pues salgan para todas las consolas no hay que no se queden en unas solas pocas y que puedan estar en el máximo de plataforma disponible yo creo que eso no molesta a nadie al contrario lo que hace es favorecer y en ese vídeo también mencioné que gta 5 se había rumoreado de por parte de un tweet que saldría para no es que saliese para nintendo switch pero como que más tarde hablarían de ello no como que vamos a esperar un poco y han dejado ahí la puerta abierta vale no han confirmado nada todavía porque no han confirmado nada pero tampoco lo han desmentido lo han dejado ahí en plan de vamos a esperar vamos a ver los acontecimientos y en ese vídeo que hice yo el otro día sobre lanzar party comenté que para mí no sería nada descabellado que sacasen un gta 5 para nintendo switch no es para nada descabellado y hay varios motivos para ello podría citar el primero de ellos y con el primer motivo ya directamente ya asentaría todo decir no hay nada más que discutir y es que es un juego que parece que algunos se le han olvidado pero es un juego que pertenece a la pasada generación gta 5 no es un juego de esta generación de la octava es un juego que salió en la séptima generación fue un juego que salió en las dos generaciones al mismo tiempo playstation 3 y equipo y equipo 360 ese juego salió para esas dos consolas por tanto qué motivo hay para que ese juego no pueda ser porteado para nintendo switch por tema de potencia no va a ser porque ya ha estado en dos consolas que tienen la potencia prácticamente similar a la de nintendo switch por tanto ahí sólo por ese motivo ya debería de decir que no hay ningún motivo por el que un gta 5 no pueda verse en una nintendo switch no es tema de potencia pero voy a dar algún motivo más no que no va a ser solamente decir porque ha salido en esa consola y ya está que sólo por eso ya es más que suficiente pero bueno no sólo eso rockstar que mira que rockstar no es una compañía que haya apoyado mucho a nintendo en gamecube lo hizo con el juego no me acuerdo que era del chico este que estaba en un colegio y en ds sacó acá el gta china town eso fue el último apoyo que hizo en wii u ni de coña hizo ningún lanzamiento importante ni no sea ningún lanzamiento en wii u sin embargo ahora con nintendo switch van a lanzar un juego que es de una generación anterior de equipo 360 de playstation 3 y van a hacer la remasterización y va a salir para nintendo switch ya sabéis que salió en noviembre que es el año y va a salir para todas las plataformas está ahí bien que en este caso rockstar está demostrando que quiere también poner su quiere picotear en nintendo switch también y por lo pronto va a hacer un port muy bueno por lo que se está viendo de una remasterización de un juego de anterior generación que va a salir para equipos one para playstation 4 para pc y para nintendo switch eso por un lado luego luego si es cierto que puede que quiera medir la aceptación que va a tener un juego tipo rockstar como es éste elianuar y probablemente quieran ver la aceptación que va a tener en cuanto a ventas en una nintendo switch más o menos imagino que a ellos ya por los años atrás y por la experiencia ya saben que en equipo one y playstation 4 no van a tener problemas pero quieren ver qué aceptación va a tener en una consola de nintendo que creo yo que si va a tener muy buena aceptación puesto que nintendo switch es una consola que no está comprando el típico no sólo lo está comprando el típico jugador nintendo no es algo malo es algo malo pero siempre como que en la última los últimos años la consola de nintendo se han sido fuertemente apoyada por el aficionado de toda la vida de nintendo en este caso pues nintendo switch está siendo muy apoyada por más gente ha abierto ese público no es el público casual como vulgarmente se le llama sino que a un público más general por tanto allí creo que rockstar quiere ver qué nivel de aceptación va a tener elianuar y yo creo que lo va a tener muy bueno y luego el último punto el último punto que rockstar no son tontos estas son gente que no para nada son tontos para mí que quieren ver también quieren utilizar como conejillo de indias entre comillas a veces está veces está que ya sabéis que hay una de las tres partys que más fuertemente están apoyando a nintendo switch ya van tres títulos que han anunciado el primero de más que de sobra skyrim que va a salir el mes que viene doom que está fechado para este año y wolfstein 2 que es un juego que va a salir ahora para la playstation 4 y equipo 1 y que lo hará a principios del año que viene en su porsche para nintendo switch por tanto ya son tres títulos que va a lanzar y veces está en ese sentido está muy fuerte apoyando a nintendo con nintendo switch yo creo que rockstar lo que quiere hacer es ver qué tal aceptación tiene ese tipo de juegos actualmente en una consola de sobremesa de nintendo y así coger ello y terminar de volcarse con más títulos para nintendo switch ya digo va a ser su primer título es como un globo sonda no ahí van a utilizar ese l anuar porque a fin de cuentas ya que están haciendo una remasterización a ponerse de cero y lo sacan para esa pero quieren ver qué nivel de aceptación va a tener y si vende bien que repito yo creo que los juegos de terceras compañías en esta consola van a vender muy bien tanto es skyrim skyrim va a vender de lujo eso ya lo garantizo l anuar confío también que se va a vender muy bien el juego yo estoy muy interesado en elena l anuar y por ejemplo títulos como doom ese doom se va a vender muchísimo nintendo switch con seguridad y viendo de que va a vender muy bien esos títulos pues probablemente rockstar no va a tener ningún problema en coger y hacer un port para nintendo switch de ese gta 5 que como repito no es tema de potencia porque ese juego originalmente está creado para playstation 3 equipo 360 por tanto tema de potencia no va a ser con esto no estoy diciendo que vaya a salir ese gta 5 vale nintendo switch yo no lo estoy afirmando simplemente expongo los motivos por los que creo que no hay problema ninguno en que un gta 5 se ponga a la venta para nintendo switch yo no lo veo ningún problema he puesto varios ejemplos con lo que he comentado aquí en el vídeo y por tanto no hay ningún motivo por el que un gta 5 no pueda ser porteador y así que nada yo creo que con estos motivos que he puesto aquí son simplemente más que suficientes como para pensar que exportar un gta 5 a nintendo switch es totalmente posible no hay ningún problema lo cual repito no digo que vaya a hacerse vale esto no es una verdad absoluta yo no tengo una bola de cristal como se me ha dicho que vea el futuro no no lo veo simplemente veo los precedentes simplemente veo ahora mismo actualmente como está el tema de la hacer parties por tanto yo no veo ningún motivo por el que un gta 5 no vaya a ser exportado o porteado a una nintendo switch lo cual a mí me agradaría muchísimo porque vosotros pensarlo por un instante un gta 5 con todo lo que supone jugarlo como se ha hecho de toda la vida con tu televisión en tu ordenador pero que al mismo tiempo te lo puedas llevar por ahí en su modo portátil el mismo juego increíble así que nada espero al menos que os haya gustado mis motivos y vosotros tenía algún motivo más me lo podéis dejar en la caja de los comentarios o si estáis en contra para exponer vuestros motivos sin como digo tener que llegar a la crítica absurda no porque es que porque nintendo no o sea dejar de esas chorradas porque ni le hago caso vale la escribí si hay alguno que la escribí ni le hago caso exponérmelo con argumentos porque pensáis que no podría salir un gta 5 yo creo que no hay problema ninguno y nada más espero que haya gustado el vídeo que como siempre digo nos vemos en el próximo hasta luego